Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. La pandemia se nos podría venir de Venezuela, Andrés Pastrana. Son muchos los esfuerzos que está haciendo el país, pero estos pueden ser en vano si no se regula la frontera con Colombia. El presidente Iván Duque debe hablar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Dejar a un lado las diferencias políticas e ideológicas le pidió el expresidente Andrés Pastrana al presidente de Colombia Iván Duque, para conseguir un acercamiento de los dos países y evitar la propagación del virus, sobre todo desde Venezuela hacia Colombia. En declaraciones entregadas a la cadena radial la WWE, Pastrana indicó que, por la gran cantidad de inmigrantes que de ese país pasan al nuestro, la pandemia se nos va a venir de Venezuela dijo, y ante una pregunta del periodista señaló que estaba dispuesto ahora mismo a servir de mediador para que los dos presidentes, Maduro y Duque, logren un acercamiento y una política común a fin de crear unos puestos fronterizos de control, para que la pandemia no se propague. Se trata de que el virus no se propague a gran escala en Colombia. Son muchos los esfuerzos que está haciendo el país, pero estos pueden ser en vano si no se regula la frontera con Colombia. El presidente Iván Duque debe hablar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para que lleven a cabo esa política, insistió el exmandatario. Añadió que, hay un gran riesgo de que los enfermos del virus de Venezuela puedan llegar a Colombia sin ningún control y no se estaría haciendo nada con las medidas que acá se están tomando. Si no cerramos la frontera y ni diseñamos planes conjuntos con Venezuela, no servirá de nada lo que estamos haciendo, acotó. Por otra parte, Pastrana señaló que hay que pedirle ayuda al gobierno de los Estados Unidos, incluso a China y a Rusia para solicitar recursos a fin de tomar las medidas necesarias para tener puestos de control en una frontera tan grande. Hay más de 300 puntos por donde la gente de Venezuela puede pasar hacia Colombia y en caso extremo podrían ser hasta mil, algo imposible de controlar si no toman medidas, insistió Andrés Pastrana. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!